Buenos días, mi nombre es Nagito Kumaeda. Soy solo un chico común y corriente que va a una escuela común y corriente. Solo hay una cosa realmente excepcional acerca de mí. ¡Muy tarde! ¡Ay, qué bonito, Pedro! ¡Vaya! ¡Sí que tengo la peor de las suertes! Realmente deberías tener más cuidado, ¿no crees? ¿Dulzura? ¡Yo! ¡Lo siento! ¡Ey, ni lo menciones! Hay personas en este mundo con talentos lo suficientemente buenos para formar la base de la sociedad. No formo parte de esa entidad. Solo soy una persona más. No los envidio. De hecho, es más fácil ser uno a nadie. Ser el protagonista es realmente demandante.